Y estoy en el esfuerzo hace 7 años, en la dirección Bomberos, que es mi primer y único destino hasta el momento. Así es que estoy desempeñándome ahí hace 7 años, en lo que es la dirección de Bomberos de Nueve. Mirá, nosotros hemos visto fotografías, hemos visto videos tuyos que son realmente tremendos. Yo no sabía que existía la presencia de la mujer en Bomberos. Es algo, digo, que yo no lo tenía ni siquiera presente. Sí, sí, sí. Hay bomberos de la policía de San Juan, sí hay mujeres. Bueno, al principio habían poquitas, ¿no? Y bueno, con el tiempo ya hay un grupo ya grande de mujeres que formamos parte del cuerpo de bomberos. Carolina, ¿cómo es tu desempeño dentro de bomberos? Actualmente yo me encuentro en el destacamento número 5 de Bomberos de Causetes. Anteriormente estuve en el destacamento número 1 de Showson, número 1. También en lo que es el cuartel central. He estado años en guardia. Así es que, nada, una experiencia muy linda estar ahí en esos destinos que me han sumado experiencia por cada lado que he estado. Carolina, vos, ¿te hemos visto algunas fotografías manejando, por ejemplo, un camión de gran porte con muchos kilos? Porque, bueno, porque ahí seguramente hay equipamiento, llevan agua también. Sí, 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 bueno, sí, soy chofer de camión. Bueno, hasta el momento en bomberos soy la única femenina que tiene esa licencia, ¿no? De gran porte, de carnet profesional y me permite manejar las autobombas de bomberos. Así que siento una satisfacción muy grande de tenernos esa posibilidad. Y siento muy orgullosa. ¿Sos la única mujer que está capacitada y tiene carnet profesional en bomberos para poder manejar los camiones autobombas? Exactamente, sí. Sí, sí, en bomberos, sí, la primera mujer. ¿La primera mujer en la historia? En la historia de bomberos, sí. Cuando lo propuse en un principio, en mi comienzo, lo primero que me dijeron mis compañeros fue eso, que iba a ser la primera mujer femenina en conducir una autobomba, como así también otras movilidades de menor porte que hay, pero bueno, iba a ser la primera. Así que, nada, siento mucha satisfacción por eso. ¡Gracias!